Si amas la coca leca dice En la coca leca una alegre melodía Con su dulce no danza alegre de almadía En la coca leca una alegre tamborera Con su dulce no danza alegre de almadera Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa que la mar está seca Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa que la mar está seca En la coca leca una alegre melodía Con su dulce no danza alegre de almadía En la coca leca una alegre tamborera Con su dulce no danza alegre de almadera Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa que la mar está seca Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa que la mar está seca Y con sabor y con sabor Rosito Un saludo para Lucas Díaz Adiós de Charro Adiós de Charro Vamos a la playa que la mar está seca Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa que la mar está seca Es la coca leca una alegre tamborera Con su dulce no danza alegre de almadera Es la coca leca una alegre melodía Con su dulce no danza alegre de almadía Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa que la mar está seca Quiero coca leca, dame coca leca Vamos a la playa que la mar está seca Ahí está la coca leca, ¿cómo no? Vamos a la playa que la mar está seca Quiero coca leca Vamos a la playa que la mar está seca Quiero coca y placa leca Pescomba